Estamos aquí en lo que es el Muro de las Lamentaciones. Dios les bendiga. Es un honor para mí estar en Tierra Santa. Mi corazón ya le era muchísimo. Aquí es donde el Señor Jesús construyó el templo, pero también fue derribado. Pero el mejor templo que se tiene que construir es el de... el templo del Espíritu Santo en tu vida. Por eso yo te invito a que tú lo aceptes y que con mucha reverencia oremos a Dios. Bendito Padre Celestial, nos reunimos aquí en oración, Señor, para orar por Jerusalén. Colocamos aquí nuestros papelitos, Señor, nuestras tarjeticas, y le pedimos a Dios de eso en lo que sea el obrador. Padre, gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. declaramos detención a Dios, a Dios de Jesús, a Dios de la tierra, a Dios de la tierra, a Dios de la tierra, a Dios de la tierra. Bendice poderosamente las peticiones de nuestros corazones. Bendice poderosamente a los colegientes, Señor. Bendice a estos hermosos niños que están aquí orando, Señor. Bendice a los poderosos de Jesús. Bendice poderosamente, Señor. bendice poderosamente a losizinos de que le 사�ino, a Dios de la tierra, bendice poderosamente a los estilos de que le ha formado la gloria, bendice poderosamente a los cristianos, a los cristianos. Señor, bendice poderosamente a los cristianos. ¡Hola! 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 Amén y Amén, Señor. Gracias, Señor. Dios te bendiga. Salón, salón. Salón, salón. Salón, salón. Salón, salón. 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 ¿Puedo salir con ustedes en una foto? Mira, esta es una foto para ti. Sí, sí, sí. ¿Puedo salir contigo en una foto? Ven. Venga, salgamos acá. Salimos con los niños. Salimos con los niños. Dios los bendiga. Salón, salón. Salón, salón. I love you for Jerusalem. I love you for Jerusalem. Estamos con niños hebreos. Estamos aquí en el muro de las alimentaciones y mándale un saludo a Dios. Salón, salón. miAdoro. Mira, miralo. Me love you. I love you for Jerusalem. I love you, yo. I love you, I love you. Be for Jerusalem. Apojen. Muy bien. I love you for Israel. Salón, salón. Adiós. Su feeling is to you. Les amores, they're trapped with Israel. Israel. Les amores. Israel. No été annopp. Venga, venga, bye. ¿Ya la tienes? Para que las veas en YouTube. ¿Ya la tienes? Para YouTube, para que las veas en YouTube. YouTube.com. ¿Vale? Venga, nos vamos. Para que las mires en YouTube. Sí, Chayfot. Venga. Un saludo. Un saludo. Estamos aquí. Te amamos en el amor de Jesús. Te queremos, te queremos. I love you for you. Bueno, ya nos estamos yendo desde Jerusalén. Dios les bendiga poderosamente. Dios les bendiga poderosamente. Estamos ya terminando el recorrido y nos vamos. Dios te bendiga. 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 Gracias por ver el video.